La regionalidad ordena revocar una advertencia del Ministerio de Relaciones Exteriores al comisionado contra la impunidad de no inmiscuirse en asuntos internos del país. La propuesta incluso que estaba discutiendo la comisión ya quedó obsoleta. Comisión de Asuntos Electorales descartó el voto nominal, los subdistritos electorales y la paridad, pero aún hay esperanzas para esta propuesta de reforma. Tenemos que integrarnos más, tenemos que desarrollar más comercio. Primera cumbre regional industrial en Guatemala hace un repaso a las tendencias en la generación de negocios con aprovechamiento de la tecnología y la innovación. El ex defensa y capitán de la selección española y el Barcelona, Carlos Puyol imparte clínica a niños y jóvenes en Mazatenango y los yanquis de Nueva York blanquean a los astros y toman ventaja. Oposición venezolana enfrenta el riesgo de perder a los cinco gobernadores que postuló en las elecciones regionales del pasado domingo. En Sin Filtro hablamos del borrador de reformas a la ley electoral del Congreso de la República. Participe con la etiqueta SF sin reformas. El análisis a cargo de Filip Chicola y de Estuardo Zapeta. Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Ofertas que te van a atrapar en la gran feria del mueble. Agencias Guay presentó. Buenas noches, hoy es miércoles 18 de octubre. Esta es la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Agradecemos por supuesto su sintonía y por eso vamos a iniciar de inmediato. En Wendy's. Ahora el 4 por 32 se incluye Junior Double Cheeseburger. Solo en Wendy's. Y lo vamos a hacer con esta información. La Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores revocar la advertencia que le hizo al comisionado de la CICIC Iván Velásquez de abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos del país. La Corte de Constitucionalidad volvió a rectificar al gobierno al ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores revocar la conminatoria expresada en la nota diplomática sobre la renovación de la visa del comisionado Iván Velásquez. La nota firmada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Alicia Castillo Sosa, contenía una misiva en contra del jefe de la CICIC para que evitara inmiscuirse en asuntos internos del país. Según juicio de la Corte, esta conminatoria contraviene lo establecido en el artículo 12 del acuerdo de la instauración de la CICIC y lo dispuesto en el amparo provisional que fue otorgado en autos de 27 y 29 de agosto de este año. La resolución apercibe a la canciller Sandra Joviel y a la viceministra Alicia Castillo Sosa para que dentro de un plazo de 12 horas, luego de la notificación, sea revocada la conminatoria expresada en la nota diplomática. De lo contrario, esto ordenó la Corte. En caso de incumplimiento por parte de las funcionarias mencionadas, se ordenará al presidente de la República de Guatemala que proceda a la destitución de ambas funcionarias. El auto fue producto de una solicitud de debida ejecución de amparo provisional planteada por los ciudadanos Álvaro Montenegro, Elvin Díaz y el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Los dos magistrados que razonaron su voto fueron Neftalia Aldana y Dina Ochoa. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y José Gutiérrez. Y Jimmy Morales dijo que se cumplen los requisitos en la lucha contra la corrupción exigidos por Norteamérica. Esto ante la acción de dos congresistas de condicionar la ayuda si el Ejecutivo no cambia el rumbo y da muestras de una verdadera lucha contra la corrupción. Cuando nosotros tengamos a mano esa resolución, esa solicitud, esa petición, podremos hablar de ella. Pero mientras no sepamos exactamente de qué habla, no me puedo pronunciar al respecto. Que una autoridad mande una carta o una solicitud no significa que haya sido aprobada. Así se pronunció el presidente Jimmy Morales luego de la carta de dos congresistas que muestran preocupación por los acontecimientos de corrupción en Guatemala. El jefe del Ejecutivo confirmó que se cumplen los requisitos en los pasos de la lucha contra la corrupción. Guatemala fue el primero en llenar todos los requisitos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Que tenemos pasos sumamente importantes en todo lo que es transparencia, en todo lo que es lucha contra la corrupción y en todo lo que son los resultados de una administración con libre acceso a la información. La misiva de los congresistas fue dirigida al secretario de Estado Rex Tillerson y exige condicionar los fondos de cooperación para Guatemala hasta que el Ejecutivo muestre avances concretos en la lucha contra la corrupción. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez. Y el director ejecutivo de la Cámara de Industria indicó que como sector no han analizado el tema de la carta de los senadores, pero reiteró el apoyo a medidas que vayan en contra de todo tipo de corrupción. En esas cartas no hemos tenido reunión como para tomar una posición institucional. Lo que sí le puedo decir es que respetamos el punto de vista de ellos, pero como Cámara de Industria siempre hemos tenido una posición institucional de que somos parte de lo que estamos a favor del combate a la corrupción y a cualquiera de sus manifestaciones como el contrabando. A lo interno estamos pasando por un proceso de acomodo, digamos, de combate interno que es muy distinto a lo que se mira afuera. Tal vez yo solo preguntaría qué pasaría si algunos congresistas guatemaltecos hicieran lo mismo. Vamos a la pausa, pero regresamos. La Comisión de Asuntos Electorales pone fin a los intentos por incluir el voto nominal, los subdistritos y la paridad en la ley electoral. Interese, cuando volvamos.